Navarrete habló de una posible pelea contra Shakur Stevenson, escuchemos. Pues no, no, no es como que me dé miedo, no me rajo, pero sería como cuestión de hablarlo y pensar un poco con la empresa, con mi equipo y pues a ver si también Shakur pretende algo así. Ya escucharon al campeón, recuerden, like, comenten y suscribirse. Chao.